Ya esta, ya esta grabando Ahora si Esto es grabación intuitiva, sin mirilla Jajaja Espera, espera Turut, turut, turut Ahora se hace una cosa que no me hace mai, que es pasar por la banda a los que están disparando La que pica No, vibra, no pica Vibra Espera, espera, un momento Se me graba que toma ¿No? Es que no torces el arco, Jan Ya verás, te verás en el vídeo Torce el arco Yo creo que no No sé si m'estaves fent fotos El tens recta Mira para atrás Yo creo que el tens muy poco torsat No, 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 no No, no, no ¿Qué está grabando? Tu no lo notas No, no No, no No, no No lo notas No, no 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 ¡Gracias!